Ahí está, le han traído leche, dos latas, y así yo estoy seguro, Alex, que vamos a conseguir ese dinero, vamos a conseguirle pañales, vamos a conseguirle leche, vamos a pagarle un par de meses, yo estoy seguro que sí, Alex, ya hemos escuchado dónde ella vive, mira, de verdad que aplaudo a la gente, gracias, hermano, acá la gente también viene y le está regalando cositas, y así está la situación, Alex.